Desde que los dioses vivieron entre nosotros. Antes de que la furia arrasara nuestra tierra. Antes de que la guerra nos dividiera para toda la eternidad. No estás hecho para ser rey. Ahora me toca a mí. ¡No! Seth se ha apoderado de Egipto y ha esclavizado a su pueblo. Solo un dios puede salvarnos, pero no sin sus ojos. ¿Robar a un dios? Solo un loco intentaría algo así. ¿Dónde podríamos encontrar a uno tan loco? Tengo algo que te quitó, Seth. Necesitamos tu ayuda. Pronto reinaré en todo el mundo. ¿Cómo lo detenemos? Intenta seguir. ¿Ya sabes lo que te espera? Seth posee un ejército de dioses, bestias, demonios. ¡Quiero que se haga justicia! Inclínate ante mí o muere. No cometeré ese error. ¿Eso es una tormenta? Los cazadores de Seth con sus mascotas. Hay que huir. ¿Huir? Los mortales lo hacemos siempre. No cometeré ese error. ¡Padre deseo! Gracias por ver el video.